La verdad Siempre es el mismo cuento De que todo va a cambiar Suben y suben al poder Para nosotros es igual Esta es la realidad No existe la igualdad Nunca habido libertad Nos controlan, nos limitan Nos gobiernan y nos mienten Mincha burguesía, mierda El sistema está pobrido Todo mundo dejarán igual No existe la verdad Nunca habido libertad Esta es la realidad Siempre es el mismo cuento De que todo va a cambiar Suben y suben al poder Para nosotros es igual Los controlan, nos limitan Los gobiernan y nos meten Mincha burguesía, mierda El sistema está pobrido Esta es la realidad Comercial Suben y 0 Hay que tú uh